Dos años después de estar viviendo en la ilegalidad, 360 familias ubicadas en el sector conocido como Alto de las Brisas en el Bagre, recibieron el pasado 12 de febrero del corriente los títulos que los hace propietario de sus predios. Estos terrenos habían sido tomados en invasión y en su momento generaron algunos conflictos sociales, situación que la Administración Municipal afrontó bajo compromisos de organización, que al fin se llevó a feliz término en alianza con la empresa privada Mineros S.A., la Superintendencia de Notarías, entre otras entidades. Toda vez que seguimos apuntándole al tema de la formalización, de la legalización de proyectos de vida para estas 360 familias, hoy tenemos estos grandes resultados. Satisfecho se mostró el Superintendente de Notaría, anunciando también otros programas de legalización para esta región. Yo creo que aquí nos juntamos todos, logramos hoy que esta invasión, que era una invasión ilegal, que todo esté formalizado, que todo tenga las mismas medidas, todas tengan la misma oportunidad y la verdad es que el solo ver la sonrisa de cada una de estas familias, la satisfacción que tienen de ser propietarios, yo creo que valió la pena hacer todo este ejercicio entre todos y hacer este equipo. He estado hablando del tema de Puerto Clavel, que tiene un problema bastante grave de formalización, hay algunas escuelas que no tienen ni siquiera título a nombre del municipio de El Bagre y no han podido recibir las ayudas del gobierno nacional, vamos a hacer todo ese proceso de formalización. Con orgullo y beneplácito, las familias recibieron los títulos donde con tranquilidad podrán desarrollar sus planes de vida. Comenzamos un proceso en el cual la comunidad, la comunidad y parte de la administración comenzamos a mirar cómo solucionábamos esta problemática que hemos venido manejando y gracias al día de hoy a la Fundación Mineros, a Mineros de Antioquia, a la administración municipal, estamos buscando cómo mejorar nuestra calidad de vida. Me siento muy agradecida porque gracias a Dios no tenía donde vivir, fue a vivir ahí con mis niñas, que son tres niñas que tengo, gracias a Dios. Aunque la legalidad ha sido un paso importante, falta mucho por hacer. Este sector carece de la disposición de servicios públicos y básicos para la calidad de vida de estas familias, pero se asegura que este será uno de los mejores barrios del Bagre por sus trazados urbanísticos. Estamos electrificando el barrio, vamos a seguir trabajando en temas de los servicios públicos y estamos trabajando inclusive con la empresa Surtigas para el tema de expansión de redes para estas comunidades, que estamos haciendo muy buen uso en la inversión del tema de regalías pensando en el tema de saneamiento básico y agua potable. Digamos, urbanísticamente me atrevería a decir que es el mejor barrio que hay en el Bagre, Antioquia porque tiene todas las medidas reglamentarias según el POT de las calles, se le dejaron un espacio para andenes. En ese mismo evento y como parte de las iniciativas de integración regional de los municipios del Bajo Cauca el alcalde de Zaragoza, Camilo Mena, donó al Bagre las escrituras de los terrenos donde se encuentra hoy levantado el barrio La Vega. Estos, hacía más de 30 años, pertenecían al mapa político del vecino municipio. Lo que ha permitido que hoy el municipio de Zaragoza esté donándole al municipio del Bagre un pedio que todavía está en el Bagre, pero que todavía pertenece al municipio de Zaragoza. Hoy he firmado esa escritura, le hemos traspasado este título al Bagre y hoy el alcalde del Bagre está haciendo entrega a estas perronas que han vivido por más de 30, 40 años en estos pedios y que no tenían legalizado sus predios. Y el lote que le acaba de entregar el municipio de Zaragoza al municipio de Bagre vamos a también hacer un esquema exactamente igual que hicimos aquí en el barrio Las Brisas. La alcaldía del Bagre ratificó que este mismo proceso ocurrirá con el barrio vecino conocido como Las Colinas, que se encuentran también en estado de invasión, el cual ya se le está haciendo el levantamiento topográfico como parte de los programas de legalización de tierra en las zonas rurales y urbanas. Para Bajo Cauca Noticias, informó Israel Rivera, comprometidos con la verdad.